Y vamos a dar paso a nuestra sección de Regresa a Clases, pero antes quiero hacer un paréntesis muy enorme para felicitar a un hermanito mío del alma que yo quiero muchísimo, que hoy cumple años, que es Sergio Ariel Verdirame. Le mando muchas besas, mi querido pibe. Y bueno, ya conmigo está la licenciada Perla de la Rosa, que hoy nos vas a hablar de un tema muy interesante, amiga, que lo hemos estado como platicando, pero fíjate, el bullying, comadre, que tanto lo dicen, el burlarse, que si está gordito, que si está chaparro, que si flaco, que si güero, que si negro. Pero, oye, viene desde la casa, ¿cómo es posible? Bienvenida. Gracias, Caro. Así es. Pues es bien importante el estar conscientes que desde casa le proporcionamos a nuestros hijos herramientas para saber cómo lidiar con esa situación, para identificarla y sobre todo para marcar límites sanos. Y es que en consulta, Caro, frecuentemente me topo con personas que llegan tratando de sanar heridas del pasado, que fueron víctimas de bullying, a lo mejor desde primaria, y el no haberlo tratado, no haberlo superado, los lleva a repetir esa situación, pues secundaria, prepa, hasta la adultez, trabajo, pareja. Y pues bueno, una primera recomendación sería el que busques darle a tu hijo un ambiente, un entorno de respeto y de amor. Ese punto es importantísimo, porque si tu hijo nace en un ambiente en el que hay respeto y amor, él va a buscar fuera de casa un entorno similar, personas que también lo respeten y que lo amen. Y el caso contrario, si desde casa hay agresiones, hay ofensas, hay hostilidad, pues él va a crecer y si se topa con una situación similar en la escuela, por ejemplo, no va a saber identificar que eso no es sano y lo va a ver como algo normal. Y no es así, no debe tolerarse. ¿Y cuántas veces no nosotros como papás permitimos los decimos, ay, andan jugando y gorda y chaparra y que no sé qué, y que tú y que sonso? Oye, y piensas que es parte del juego, pero tú realmente los puedes enseñar a que hay que respetar y ellos que se puedan hacer respetar en la escuela. Exactamente. Por eso, otra recomendación bien importante, Caro, es la comunicación. Así como lo comentas, el hacerles saber, el expresarles, el enseñarles. Y me enfoco específicamente en la comunicación afectiva, que es ayudar a que tu hijo pueda hablar de lo que siente, de qué le agrada, qué no le agrada, dónde están las situaciones que son a lo mejor incómodas para él. Y la mejor manera de enseñarle a comunicarse afectivamente es abriéndote tú también como papá. Y, por ejemplo, si hubo alguna situación que te generó algún temor en la infancia, puedes platicar con él. No tienes que mostrarte como perfecto. Puedes decirle, sí, yo también he sentido miedo, yo también me he preocupado. Pero esta es la manera en la que lo abordé y esta es la manera en la que lo solucioné, lo pude enfrentar. Qué padrísimo, porque realmente a veces los niños nos ven como los perfectos o los grandes o los modelos a seguir. Y piensan que si ellos sufren alguna cosa es debilidad. Ahora, los niños más grandecitos, los que están en la secundaria, bueno, algunos ya en primaria, por ejemplo, mi Pau, que también ya trae sus aparatos electrónicos, pero a veces en redes sociales también hay mucho bullying. ¿Cómo nosotros ayudar a ser los que entiendan que es un juego, que no pasa nada? Bueno, es muy importante, bueno, principalmente el expresarles, ¿no? Que realmente el bullying no es cuestión de un juego, que realmente todo lo que hacemos tiene consecuencias, que ahí la recomendación sería ayudarles a identificar y a marcar los límites sanos. Y toda aquella situación que no te haga sentir bien, aunque los demás te digan que es correcto o que no pasa nada o que es una simple broma, o que todos lo hacen, si a ti no te haces sentir bien o a alguien más no le está haciendo sentir bien, ahí es donde hay que marcarse el límite y debe respetarse. Licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Ojalá que les haya servido estos consejos.